¡Suscríbete al canal! La postal estuvo a cargo del fotógrafo de la familia real Chris Jackson. Sus altezas reales aprovecharon para anunciar que la princesa Charlotte asistirá a la escuela infantil Wilcox en Londres desde enero de 2018. Las hermanas Kardashian también compartieron la sesión de fotos familiar junto al árbol. Este año King y su esposo Kanye West protagonizan las imágenes donde lucen camisas blancas, jeans y pies descalzos. Los pequeños de la familia cautivaron a todos sus seguidores con las tiernas fotografías que demuestran su unión. Vamos con el príncipe Harry la entrevista que le hizo a Barack Obama. El nieto de Isabel II mostró sus dotes como entrevistador durante un encuentro con el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. El palacio de Kensington adelantó que la conversación se centró en cómo apoyar a la nueva generación de líderes jóvenes. Además, Obama hizo un repaso de sus momentos en la Casa Blanca y lo que supuso decirle adiós al despacho Oval. Esta no es la primera vez que Barack y Harry se ven. Entre ellos existe una cariñosa relación de afecto. Por otra parte, se pudo conocer que tanto Obama como su esposa Michelle reiteraron sus felicitaciones a Harry y Meghan Markle, quienes contraerán numpses el 19 de mayo de 2018 en la capilla de St. George del Palacio de Windsor. Y la película Star Wars Los Últimos Jedi se consagró como el segundo mejor estreno. El octavo episodio de la saga recaudó cerca de 220 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá durante su fin de semana de estreno. Esta cifra solo ha sido superada por su antecesora en el hilo de la historia, Star Wars El Despertar de la Fuerza. Esta nueva entrega enfrenta a Rey, la heredera de los Jedi, con Kylo Ren, la principal amenaza de la Primera Orden. La película ofrece la posibilidad de ver por última vez a la actriz Carrie Fisher en el rol de la princesa Leia. Recordemos que la actriz murió en diciembre de 2016 a los 60 años de edad, poco tiempo después de terminar el rodaje de sus escenas. Es el turno de José José, quien fue hospitalizado nuevamente. El cantante fue recluido en un centro de salud a causa de una neumonía tipo 1 provocada por el clima de la Ciudad de México. El príncipe de la canción tuvo que ser intervenido de emergencia, según confirmó su vocera Laura Nunes. Ella aseguró que no tiene metástasis ni cáncer y aclaró también que fueron los médicos quienes le recomendaron a José José permanecer hospitalizado por unos días, debido a su pérdida de peso y cuidados posoperatorios. Para cerrar, los voy a dejar con un nuevo videoclip de Víctor Muñoz desesperando. Así llegamos al final. Soy Carilis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Benevisión. Soy Carilis Cuadros y Estrellas por su noticiero Benevisión.